No sabía de qué disfrazarme para carnaval hasta que pensé en las veces que ustedes me han dicho que me parezco a Selena Quintanilla Eso para mí es un gran halago, la verdad Y pensé en su famoso sostencito, su brasier, que tiene así como piedrerías y pensé, ¿puedo hacerlo yo? Así que aquí estoy con este brasier negro que en realidad no uso para nada Cogí esta máquina que había comprado en Amazon hace muchos meses, gracias a la serie de Selena Porque ella hacía lo mismo con sus brasieres La gran diferencia es que ella en su brasier tiene las piedras muy grandes Y yo las tenía pequeñas, pero dije, la idea es inspirarnos Así que aquí estoy comenzando a ponerle las pegas, esto es con calor, así que si toco eso me quemo Aquí estoy poniéndola una por una por una Siendo realmente honesta me costó bastante hacer esto y estuve 15 horas poniendo piedras Y pasamos de esto a esto Recuerden decirme en los comentarios qué les pareció Esto